Hola amigos, mi nombre es Fabiana Medina, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quiero invitarlos a que nos acompañen a celebrar los 20 años de nuestra universidad acompañándonos en las actividades de la Feria del Libro, que en esta edición será virtual, del 26 de abril al 2 de mayo celebramos varias cosas, los 20 años de nuestra universidad, como dije, celebramos también el paso por este mundo de nuestro querido compañero Juan José Reyes, fundador e impulsor de la revista Cultura Urbana de nuestra universidad una de las revistas más importantes de cultura de nuestra ciudad y celebramos también los 100 años de esta vanguardia netamente mexicana que fue el estridentismo vanguardia con la que nos identificamos porque nuestra universidad también ha levantado a lo largo de su historia bastantes gritos y sombrerazos, así que son muchos motivos para celebrar, esperamos que nos acompañen habrá la participación de muchas casas editoriales, además de nuestro propio acervo editorial que es chiquito pero picoso, así que creo que va a ser de mucho interés para todos gracias 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 gracias